Tal vez mandando una carta pueda yo conseguir una cosa que quiero, nada más para mí. Una cosa bonita, difícil de recibir, y quizás la consiga, si me pongo a escribir. Ojitos de cascabel, ojitos dulces como la miel. Par de estrellitas que en Navidad alegran la oscuridad. Voy a pedirle a Santa Claus que Nochebuena junto al Dintel en mi zapato me deje tus dos ojitos de cascabel.